Y la palabra del Señor que quiero poder compartir contigo en esta mañana se encuentra en el libro de Tito Capítulo 3, versículo 5 Tito capítulo 3, versículo 5 Quiero que inclines rápidamente tus cabezas, cierres tus ojos Padre gracias por cada vida que ha llegado hasta aquí porque no ha sido por casualidad, ha sido por tu mano soberana Gracias Señor por cada corazón aún a la distancia Te pedimos que hayan corazones y mentes receptivos a tu palabra y a tu presencia en esta mañana Que tú lleves cautivo todo pensamiento de duda, temor, inseguridad, culpabilidad, vergüenza Señor y dolor Y seas transformándolo por pensamientos de bien y de paz En el nombre de tu Hijo Jesús, amén lo declaramos Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 3, versículo 5 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nos salvó, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Vuelvo a repetirlo al inicio, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia, amén, aleluya Quiero que te voltees a la persona que tienes a tu lado y le digas conmigo Estás cubierto por su misericordia En esta linda mañana ese es el título de esta enseñanza Y Dios traía a mi corazón el deseo de compartir acerca de su misericordia No como una bandera para vivir vidas negligentes y pecaminosas Sino para que sepamos lo que esto brinda a nuestras vidas Y poder vivir en Cristo una vida libre de culpa, libre de vergüenza Y dice la palabra del Señor que nos salvó no por obras de justicia Sino por su misericordia Cada uno de nosotros tenemos un plan Un destino de Dios por el cual entonces comenzamos a caminar Cuando le entregamos nuestras vidas a Él Estamos rendidos en obediencia Y le decimos Señor que se haga tu voluntad Pero en el proceso de este camino Muchas veces tomamos malas decisiones Muchas veces cometemos errores Y de repente pensamos Que lo que Dios había comenzado a hacer a nuestras vidas De repente se detendrá Que lo que Él había declarado sobre nuestra familia O sobre nuestros planes Ya no se cumplirá Y podemos comenzar a caminar con nuestra cabeza abajo Pero eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que tú puedas comprender Que significa su misericordia Que significa estar cubierto por sus misericordias Que como dice Lamentaciones capítulo 3 Son nuevas cada mañana Significa que toda mala decisión Que todo error que pudiste haber cometido en el día de ayer Ya fue borrado Ya fue lanzado a lo profundo del mar Y Dios se despierta en esta mañana Para decirte Yo no he terminado contigo Mi gracia y mi misericordia Te cubren una vez más en este día La misericordia de Dios ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y buscaban los diccionarios bíblicos Una explicación que de alguna forma fuera simple para ustedes Y dice que es la cualidad y la acción misma De la naturaleza de Dios Y esta tiene como base el perdón divino Dice que es su amor fiel e inconmovible Que desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Su misericordia se extiende Del más grande al más pequeño Del rico al pobre Del fuerte al débil Y del justo al pecador Y esta parte me emociona mucho Y dice Porque la disposición principal de Dios Para con el hombre pecador Es la misericordia Engendrada por su amor Que pone en actividad su poder Para hacer que las personas regresen a Él La misericordia que Dios da Nunca es merecida Sino que es generada por Dios Y que bueno saber La belleza de la misericordia Que a pesar de nuestras fallas Y que a pesar de nuestras malas decisiones El Padre vuelve a abrazarlos Se mueve a misericordia Como en la historia del hijo pródigo Y nos recuerda Que su amor y su misericordia Es más grande que nuestro error Es más grande que cualquier mala decisión Lamentaciones 3 versículo 33 Nos dice Que Él no se complace en herir a la gente Ni en causarles dolor Hoy probablemente estás aquí O nos estás escuchando A través del internet Y has comenzado a pensar Que malas decisiones tal vez yo he cometido O que decisiones necesito tomar En este momento Porque sé que no han sido las correctas Las anteriores Tal vez estás aquí Y Dios está diciendo Necesitas tomar la decisión De cambiar de tu trabajo Para que puedas trabajar En un ministerio En tu congregación Tal vez estás aquí Joven Y Dios te está diciendo Necesitas cambiar De ese círculo de amistades Que estás compartiendo últimamente Porque no están edificando tu vida Están haciendo que te alejes de mí Decisiones simples Diarias que tomamos Pero que marcan nuestro camino Por eso es que es necesario Que podamos todos los días Correr a su presencia Y pedir que seamos Abrazados por él Y cuando miramos En las escrituras Hay muchas historias Acerca de la misericordia De Dios Vemos en los evangelios A un Jesús lleno de compasión Lleno de misericordia Para con la gente Y sabes Me gustaría poder Que me acompañaras Al libro de Jonás Capítulo 1 Porque cuando Me topé Con la misericordia De Dios En esta palabra Me vino La historia de Jonás Capítulo 1 Y dice la palabra Del Señor Que vino Palabra de Jehová Jonás Hijo de Amitai Diciendo Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido Su maldad Delante de mí Y Jonás Se levantó Para huir De la presencia De Jehová A Tarsis Y descendió A Jope Y halló Una nave Que partía A Tarsis Y pagando Su pasaje Entró En ella Para irse Con ellos A Tarsis Lejos De la presencia De Jehová Y los que ya Han escuchado La historia Sabemos que Jonás Entra en esta barca Y en medio De esta barca Se enfrentan A una terrible Tempestad Y los que estaban Dentro del barco Decían Esto es por Culpa de alguien Vamos a echar La suerte A ver Quién es El que ha provocado Que esta tempestad Este aquí Casi a ley De hacernos Perecer Y todos Entendieron Que era Jonás Jonás Pidió Que por favor Entonces Lo lanzaran Al mar Y se Detendría La tormenta Se detendría La tempestad Y cuando Miramos La vida De Jonás Vemos Que era Muy simple Dios le dijo Necesito Que vayas A Tarsis A Nínive Y él Decidió Irse A Tarsis Hoy Todos y cada Uno de nosotros Estamos aquí Y probablemente Dios Te ha dado Una palabra Necesito Que hagas Necesito Que camines Necesito Que creas Necesito Que confíes Necesito Que te mantengas Firmes Haciendo Esto Pero puede Llegar Los temores A nuestras Vidas Puede Llegar El cansancio A nuestras Vidas Jonás Pensó Que podía Huir De la presencia De Dios Me encanta Porque el salmista En el salmo 139 Dice A donde Me iré De tu espíritu Y a donde Huiré De tu presencia Si tomare Las alas Del alba Y aun Habitar En el extremo Del mar Aun allí Tu mano Me guiará Independientemente De nuestro error De nuestra Mala decisión No hay forma De escapar De su amor No hay forma De escapar De su bondad No hay forma De escapar De su cuidado Jonás Pensó Que estaba Descalificado Que ya Perecería Dentro Del mar Sin embargo Al instante Dios Tenía Preparado Un pez Gigante En el cual Jonás Estuvo Tres días Y tres Noches Al momento En el que Tú tomes Una mala Decisión Al momento En el que De repente Te percates Y digas Uy no debí De haber Dicho esto Uy no debí De haber Llegado A este lugar Dios Ha preparado Tu salida Para decirte Yo soy El Dios De una nueva Oportunidad Al momento Dios Creó La ballena Lambía Bueno Teológicamente Todavía es un Debate Pero todos Entendemos Que pudo Haber sido Una ballena En donde Estuvo Tres días En un momento De gran Oscuridad Como muchos De nosotros Hemos estado Un momento En el que Pudiera parecer Que Dios Guarda silencio Y pensamos Que es la causa De nuestro error O de nuestra Mala decisión Pero Jonás Hizo algo Que cambió El destino De su vida Jonás Hizo algo Que tú Y yo Necesitamos Hacer Todos Los días Dice La palabra Del Señor En el capítulo Dos Que allí Dentro del pez Allí En medio De ese momento De gran Oscuridad Él levantó Su corazón A Dios Y comenzó A orar Y comenzó A levantar Una oración Donde dice Invoqué Mi angustia Jehová Y él Me oyó Y desde El seno Del seol Clamé Y mi voz Oíste Y dice En el último Versículo Versículo Diez Y mandó Jehová Al pez Y vomitó A Jonás Si te fijas Su pecado Fue grande Pero el amor De Dios Es mayor Que tu pecado Su gracia Y su misericordia Es más grande Que tu mala decisión No importa Cuál sea Tu pasado O aún Tu presente Su amor Y misericordia Y su gracia Es más grande Que ello Me encanta Porque Jesús En la cruz Del Calvario Tenía dos ladrones Habían tres cruces Habían tres cruces En aquel lugar Un ladrón Le reconoció Como el hijo De Dios Y le dijo Acuérdate de mí Cuando estés En el paraíso El otro No le quiso Reconocer Pero sabes Pero sabes Que me estremece Que Jesús No le preguntó Por qué Tú estás aquí Jesús No le dijo Qué fue lo que Hiciste Por qué Te estás aquí En la cruz Conmigo Cuál ha sido Tu pecado Cuál ha sido Tu falla No Al momento Que Jesús Comprendió Que ese hombre Había reconocido Como el hijo De Dios Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que desde hoy Estarás conmigo En el paraíso Cuando tú Te arrepientes Cuando tú Le reconoces Como tu Señor Y como tu Salvador El Padre Inclina su rostro Se mueve A misericordia Y te dice Hijo Yo te amo Y estoy aquí Para darte Una nueva oportunidad Yo no he terminado Contigo Tú no te has Descalificado Por tu mala Decisión En el libro De los evangelios Vemos la parábola Del hijo pródigo El hijo Que malgastó Todos los bienes Y sabes Que me estremece El discurso De descalificación Yo creo Que ante el pastor Tal vez han ido Muchos Con un discurso De descalificación El hijo dijo Voy a ir A donde mi padre Y le voy a decir Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Ser llamado Ni siquiera Tu hijo Pero aunque sea Aunque sea Recíbeme Como uno De tus jornaleros Y dice Y dice las escrituras Que cuando Aún Iban de lejos Cuando iba De lejos Ambos Se vieron Y el padre Y el padre Corrió Hacia el hijo Para abrazarlo Y dice las escrituras Que extendió Su misericordia Sobre el hijo Para abrazarlo Y acercarlo A su cuello No lo dejó Que terminara Al discurso Cuando el hijo Dijo Padre Pecado Contra el cielo Y contra ti Le dijo Pero Pero Dice las escrituras Pero el padre Mandó a llamar Y le dijo Por favor Tráigan En el vestido Tráigan En el calzado Colóquen En el anillo Para que este hijo Entienda Que estaba perdido Y es hallado Que estaba muerto Y ahora vive Aleluya Que el lugar Que tal vez Tú habías pensado Que habías perdido Delante de tu padre Celestial Él te dice En esta mañana No lo has perdido Porque mi gracia Y mi amor Es más grande Que todo lo que Hayas hecho En el camino Yo estoy aquí Para recibirte Con los brazos Abiertos Es la sangre De Jesús La que comienza A escribir Una nueva historia Sobre tu vida Por eso Dios Te dice En esta mañana Si has llegado Cansado Si has llegado Bajo la vergüenza Si habías pensado En descalificarte Y decirle Al pastor Ya no voy a servir Más Pastor Ya no me voy A congregar más Pastor Ya no puedo Cantar más Pastor Ya no puedo Hacer nada más Porque he fallado Demasiado Yo quiero Que puedas Comprender Que su gracia Hoy te abraza Que su amor Hoy te abraza Y te dice Hijo Eres perdonado Yo no te miro Como pecador Ya yo te miro Como mi hijo Porque la sangre Del cordero De Dios Allí en aquella Cruz derramada Me hace verte Como mi hijo Y perfecto Ante mis ojos Ya no hay manchas Ya no hay nada Que te se pueda Separar De su amor Una joven Se acercó a mí Muy triste Y me dijo Hija de pastor Que había enfrentado La difícil situación De perder a su madre Universitaria En un acto De rebeldía Decidió Ir a un concierto De música De rock Y me dijo Estaba tan molesta No entendía Por qué Dios Se había llevado A mi madre Y pensé Este es el momento Para desquitarme Me voy a portar Al mal Voy a tomar Una mala decisión Y mientras Está en este concierto Ella me decía Había una pesadez En aquel lugar Yo no lo puedo explicar Pero cuando estoy Por salir El jefe de la banda Me dice Quiero que pases Con nosotros Al área backstage Ella me dijo No tengo ni idea De cómo ese hombre Me vio Cómo me disipó Desde lejos Cómo me invita Para el área backstage Y le dice No yo quiero Que tú estés Con nosotros Allá atrás Y ella le dice Que está bien Pero de repente Sale una mujer Que era la jefa De todo el grupo De la banda Y le dice A este hombre Para dónde tú vas Con ella Y le dice Pues para el área De backstage Y entonces La mujer le dice No ella no puede Ir al área de allá Y él le dice ¿Por qué? Yo quiero que ella vaya Entonces la mujer Baja su rostro Y le dice Ella no puede ir Porque Dios Envió a sus ángeles A que acampen Alrededor de ella Y hay un ángel A cada lado de ella Dáselo fuerte A él Ella me dijo Sheila Yo pensé Que por haber estado En el lugar equivocado Y a la hora Incorrecta Dios No me irá A cuidar Dios No me iba A proteger Dios Ya se había olvidado De mí Dios Me abandonaría Pero en ese momento En el que estoy En medio de ese lugar Lleno de tinieblas Aún allí Su mano Se extendió Y envió ángeles Para que estuvieran Conmigo Y me protegieran Hoy le sirvo Al Señor Con toda mi pasión Y Dios Sanó mi corazón Para entender El proceso Difícil Del duelo Pero lo más Que me estremece Es Como a pesar De que nosotros Pensamos Que nos descalificamos Por nuestros errores Una y otra vez El Padre Se mueve A misericordia Y nos dice Yo me deleito En la misericordia Me deleito En restaurarte Me deleito En levantarte Me deleito Que entiendas Cuanto Yo Te amo En esta linda Mañana Me gustaría Que pudieras Inclinar Donde tú Estás Tu rostro Jonás Jonás Capítulo 3 Versículo 1 Nos dice Que palabra Del Señor Vino a Jonás Por segunda vez ¿Sabes qué significa eso? Dios Le dio Otra oportunidad Yo no sé Si como el hijo Pródigo Llegaste Con unas vestiduras Desgastadas En esta mañana Yo no sé Si como aquella Joven Tal vez Ha tomado Malas decisiones Como un acto De rebeldía Yo no sé Si por las presiones Financieras Has descuidado Tu tiempo De intimidad Con Dios Has descuidado Tu servicio Pero yo quiero Que puedas Comprender Que Dios No te descarta Por haber cometido Un error O una mala decisión En Él Hay una nueva Oportunidad Jesús Abrió Un camino Vivo Lleno De amor Lleno De misericordia Lleno De perdón En el que Podrás Descubrir Que la luz De Dios Es más grande Que tu oscuridad Que su amor Es más grande Que todo temor Vergüenza O culpabilidad Que su deseo Por ti Es más grande Que cualquier Indiferencia Por Él Que Dios Te mira hoy Y no puedes Escapar De ese amor Incomovible Invariable Gracias Gracias a Jesús Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Porque cuando Pensamos Que no merecemos Una oportunidad Más Si así como Jonás Dios te dio Una dirección Y decidiste Por otra cosa El Padre Hoy te está diciendo Tranquilo Corre a mi presencia Como corrió Jonás Corre a mi presencia Y de ese momento Oscuro En el que te puedas Sentir Yo te rescato Para darte Una nueva oportunidad No podemos Terminar este espacio Sin brindar La oportunidad Aquí si hay Alguna vida Aquí en este lugar Que hoy quiera Entregarle su corazón Al Señor Si hay alguna vida Aquí en esta mañana Que hoy le dice Al Señor Yo necesito Reconciliar mi vida Contigo Porque estoy Cansada en el camino Porque de repente Pensé que no merecía Nada Señor Ni siquiera Tu perdón Porque de repente No sabía Cómo volver a levantarme Para continuar Caminando Si hoy Dios Ha tocado fuertemente A tu corazón Si si esta palabra Ha latido fuerte En ti Has dicho Yo necesito Levantarme Yo necesito Correr a su presencia Y ser abrazado Por su misericordia En esta mañana Que me recuerda Que siempre triunfa Sobre el juicio Que antes De que se levante Un dedo Para condenarme Para criticarme Para criticarme O avergonzarme Se levantan Tus brazos Llenos de amor Para abrazarme Si hay alguna vida Aquí en esta mañana Que quiera recibir Al Señor Como su Señor Y Salvador Yo te quiero invitar A que levantes Tu mano De donde estás Y tú le digas Si Señor Yo voy a correr A tus brazos Entiendo que tienes Una nueva oportunidad Para mí Aunque no lo merezca Tu amor Es más grande Tu misericordia Es más grande Que mis errores Tu amor Es más grande Que mi pecado Señor Aleluya Si hay alguna vida Que le dices Si al Señor En esta mañana Que desee La oración En esta mañana Yo te quiero invitar A que corras Aquí al altar Con nosotros Vamos a hacer Una oración Por ti Aleluya Antes de acabar Este tiempo Ven a los brazos Del Señor Ven y dile Señor Que cubra tu vida De esta mañana Con su misericordia Que te recuerde Que no ha terminado Contigo Que es el mismo Dios De ayer Hoy Por todos los siglos De los siglos Y que Él Desea comenzar A escribir Una nueva historia En tu vida La verdad ¡Gracias!